Déjame intentar, tan solo te pido otra oportunidad Después de dar vueltas y tanto buscar Nadie pudo darme lo que tú me das Sé que me he portado mal, que me he equivocado pero he vuelto atrás Quiero pedirte déjame intentar, que me abras la puerta solo una vez más Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que sea tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre Quiero despertar, que todo este sueño sea realidad Hoy te quiero confesar, que cuando no estás me cuesta respirar Que te has convertido en mi única verdad, hoy eres mi cielo, mi tierra y mi mar Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que sea tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre He sido un loco y un irresponsable, porque no supe ver ni supe valorarte Pero no me avergüenzo y puedo arrodillarme, y traigo para ti, para ti Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que sea tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre Solo te pido tu oportunidad, solo te pido déjame intentar tan solo una vez más ¡Gracias!